Hola SpeakCubers de Lima, ¿Quieres grabar con nosotros? Estamos haciendo una convocatoria y mi compañero Walter les va a explicar. Bueno, vamos a elegir a 5 personas para que graben con nosotros, como los videos que os debemos hacer nosotros en el canal. Y los requisitos están en la caja de la descripción. Nos vemos. ¡Gracias!